¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la primera carrera del Iprix de Valencia de la temporada 2020-2021 de Fórmula E. Bueno, como sabemos hoy día se disputó la primera carrera del Iprix de Valencia. Ya todos sabemos que por primera vez en su corta historia la Fórmula E ha visitado un circuito de carreras permanente. Este ha sido precisamente el circuito Ricardo Tormo de la región española Valencia y bueno, sin más que decir ahora vamos a ver la tabla de resultados en este resumen de la primera carrera del Iprix de Valencia. Bueno, el primer lugar fue para el belga Stoffel Vandor del equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E-Team. El segundo lugar fue para el holandés Nick De Vries, también del mismo equipo alemán. Y el tercer lugar fue para Sebastián Buemi del equipo Nissan y Dams. Bueno, y además Mercedes-Benz tuvo otro doblete más en la Fórmula E en esta competencia. El cuarto lugar fue para René Ras del equipo Audi Sport Abt-Chaffler. El quinto lugar fue para Samberg de Ambition Virgin Racing. El sexto lugar fue para el brasileño Luca Di Grassi del equipo Audi Sport Abt-Chaffler. El séptimo lugar fue para Jean-Éric Bernier del equipo de Cetichita. El octavo para Alex Lean del equipo Mahindra. Antonio Félix Tacosta del equipo de Cetichita fue noveno. Décimo fue Eduardo Mortara del equipo Monegasco Rocket Venturi Racing. El décimo primer lugar fue para el neozelandés de Panasonic Jaguar Racing Michevans. El décimo segundo fue para Max Gunter del equipo BMW iAndretti Motorsport. El décimo tercer lugar fue para Alexander Sims del equipo Mahindra. Aquí se equivocaron porque aquí pusieron el equipo Andretti, o sea, el equipo que compitió el año pasado Sims, pero no es de ese equipo, es del equipo Mahindra. Así que se equivocaron ahí, acá en esta página. El décimo cuarto lugar fue para André Lóterer del equipo Tachoyer Porsche Formula Eteam. Neil Jani, el suizo del equipo Porsche, fue décimo quinto. Décimo sexto fue Felipe Massa de Rocket Venturi Racing. Tom Blumbitz del equipo Nioh fue décimo séptimo. Décimo octavo fue Jerome D'Ambrosio del equipo Mahindra Racing. Sergio C.T. Cámara del equipo Dragon fue décimo noveno, décimo, no, vigésimo, bueno, vigésimo fue Daniel Ave del equipo Nioh. Del equipo Nioh Oliver Turby. Nico Müller del equipo de Dragon Racing fue décimo, no, vigésimo, vigésimo segundo. Y quería decir que vigésimo primero era Oliver Turby del equipo Nioh. Bueno, en realidad hay muchos errores acá. Hay muchos errores acá y Formula E debería corregir algunos de los errores que hay en los resultados de esta carrera. Y bueno, abandonaron de manera definitiva Robin Frinks y Oliver Rowland. Y bueno, ese ha sido el resumen. Y con esto me despido. El resumen de la primera carrera del IPRIX de Valencia. Mañana se disputará la segunda y última del IPRIX de Valencia T en el circuito Ricardo Tormo. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau. Chau.